hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a seguir con beat rising les comento que ya me hice algunas cositas en la tarde de recolección la fragua esto el este de las alimañas para recoger animalitos a capo esto me ayuda a recoger animalitos y voy a ir por la misión de esto rastrear al portador de sangre pero entonces esperen porque acá yo dejé mi mi lanza ya tengo todas mis armas y me voy a ir por mi animalito aunque creo que ya no sale el rastreo no sé así ya ya me sale está por acá dice que está por acá ahí me sale como es que se rastrea con K ahí me dice dónde está el el bicho eso también les comento que ya puedo destruir piedras que sean de cobre o sea que puedo recoger cierto tipo de de rocas nuevas pero bueno uy porque hay una antorcha por acá hay bastantes antorcha saben como que por aquí está el animalito parece que está por acá uy acá que hay son seres humanos explorador si son como unos bandidos pues qué chévere esa habilidad listo ya listo ya muy surtido de qué ventanas qué es eso bueno creo que por acá no es donde está mi animalito hay una persona acá que es esta una niña y la puedo cascar perdón si lo hago o sea la salvo o la sal o la salvamos se supone que estos manes la tenían encerrada serán unos ella no me está atacando qué hago la ataco no la ataco eso afectará a no mentira yo puedo convertir a aldeanos en esclavos míos no pero todavía no tengo esa habilidad por acá decía que yo puedo refinar a pero refinar para uy miren uy miren nuevas tecnologías ya ok no la voy a matar dejémosla ahí dejémosla ahí porque yo creo que me va a servir más adelante ese niñito dónde estará el lobo ese ah ya casi ya casi hace de que se haga la luz de día el juego está muy chévere realmente el juego tiene muchas cosas interesantes uy por acá qué es lo que hay esta gente se estuvo peleando con alguien porque porque se evidencia que es que chévere ese poder de defensa me gusta mucho venga hacia dónde es el bendito bicho ese cementerio profanado pero ese bicho no está por acá no mire está hacia por como por acá territorio de osos dice estos son varios territorios yo puedo ir conquistando varios campamento bandido hacia dónde estarás hijo de madre bicho pero no me sale hacia allá al fin que hacia dónde es uno de estos bichos que son uy no son muy peligrosos ay dios mío esos bichos así como que mucho daño son nivel 20 algo ay dios mío adiós me largo ay dios mío adiós 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 dónde estará mi lobito por acá alguien se mató con alguien porque hay restos de cosas uy core es leve el asolador pero tiene 20 y punta de uy este madre bicho qué es lo que hace ay dios mío no córrale córrale no estos bichos están muy poderosos como se supone que va a matar a los otros al bicho este es alfa el lobo blanco venga venga perro ahora sí cómo son las cosas venga perro ay dios mío se vino el mago ese me persiguió hasta acá el perro ese ay dios mío no no la voy a cagar se está agarrando el lobo con el mar hay salieron más lobitos se está agarrando el lobo con el mar ay no ay no no lobitos no espere espere lobo espere perro traer la sangre ah mientras estaremos la sangre nos pueden hacer daño sí ojalá no y ahora este perro ay dios mío no se está curando dios mío no larguémonos ese bicho está muy poderoso pero se nota que es uno de los que yo puedo después destruir con el poder ese de la sangre y todas esas cosas larguémonos 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 para nuestra base yo puedo crear varias bases es lo que veo pero pues no es fácil si no se tienen los suficientes recursos dice usa la rueda de poderes vampíricos para cambiar de forma forma de lobo mi forma es fluida y para qué sirven las formas ah para confundirse entre los animales o qué ofrecer vena aquí en carajos voy a usar la sangre para sanarme pero es muy curioso todo lo que puedo hacer a ver vamos al aquí cerca de la base puedo teletransportarme hasta allá no no tengo que irme caminando si quiero teletransportarme hasta allá sea tremendo tremendo nivel de este bicho aunque venga saca alfa rastrear ya lo logré entonces ahora qué hago este es gores wave el asolador el que ahorita me está atacando forma de lobo es lo que tuve te conviertes en una criatura veloz y tu velocidad de movimiento aumenta en 60 ah por ejemplo me sirve para para devolverme a mi base convertir en un lobo oh de razón más rápido oh que genial muy chévere para volver a la base oiga que chévere porque todas las habilidades del personaje se pueden usar todo tiene un fin en el juego y eso me gusta vamos a activar el bracero porque el sol va a empezar a salir ahora vamos a reclamar que nos sale casa más activos con sangre uve descubre nuevos hechizos y usa el menú del libro de hechizos para equipar uno a ver fabricación esto es para la mesa de investigación reserva de sangre guerrero dice atributos en este momento tengo la forma del lobo pero mi pregunta es a ver que más puedo hacer de construcción producción terrenos de cultivo dominación espejos para personalizar el vampiro eh da igual ahorita no necesito esto este cofre es mucho mejor que este al parecer es mucho mejor porque impide que alguien se me lleve mis cosas como lo puedo reciclar o algo si le doy suprimir ahorrar como elimino este cancelar girar pero no me sale la opción de borrar o de botar bueno dejémoslo allá eh mesa de trabajo sencilla faltas de recolección corazón del castillo mmm mira vida limañas a ver dice que caza más individuos con sangre B si yo le doy K tengo A igual al error del rompe piedra de nivel 20 este es más o menos de mi mismo nivel no sé si me convenga crear algo en mi equipo más poderoso pero no, no veo y no sé tampoco cómo crear los puestos de investigación que hice ahí el molino lingotes de cobre tierras de afilar libro de hechizos para equipar un hechizo ya los tengo ¿no? son estos hechos pero puedo crear de otros tipos de hechizos de magia caótica magia profana ilusoria de escarche y de tormenta social dispositivo libro de hechizos pobres vampíricos gestos hace pocas palabras quiero ir por error por ejemplo esto me salió por donde dice distancia lejos pero pues al igual es que tengo que conseguir también rocas venga estas rocas se restauran no necesito cobre porque el cobre es el que va a mejorar mi equipamiento bueno resulta que encontré esta esta cueva esta cueva es de cobre precisamente como si le hubiera pedido eso me ayuda mucho porque voy a poder encontrar cobre y materiales para mejorar mis armas eso me parece muy útil bueno les comento que por aquí en la cueva donde estoy aquí está el rol mirenlo ahí está al que debemos ahorita acabar con él también les comento que me encontré un pícaro y le absorbí bastante sangre una calidad de sangre muy buena me pareció increíble entonces la dejé lo dejé para ah estos bichos no lo van a sacar la dejé para pues para poder usarla osea mantener las beneficios que me da ahí son muy buenos entonces voy aquí a terminar de recoger todo el cobre y ya nos peleamos con error uy que es todo esto transferir uy no puedo transferirlo todo dios mío hay cosas muy buenas acá pero tampoco puedo botar todo no mentira si podría yo soltar esto el pasto es súper fácil de recuperar me parece a mí no y que más puedo botar arcilla no es difícil de conseguir madera mmm piel creo que va a tocar botar la madera botar toda la madera uy no sé más pendejo me puse a traerme las tablas bueno es fácil detectarle esos movimientos bueno casi todos bueno casi todos todo vivo adiós perro que vale no perrillo no perrillo ay dios mío uy este perro ay dios mío a quien llamo bueno es que estoy en una cueva acá no llega el sol qué pasa perro ay dios mío esperen no esperen 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 no que poder tan tremendo que poder tan tremendo no sabía que lo podía mandar lo podía mandar a varios lados ah perro para que aprenda yo también tengo mi ataque ay no 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 adiós perro se muere adiós perro se muere ay este mancito muérate adiós adiós lo logramos wow cuál es la recompensa caos puntos de hechizo gasta puntos para bloquear nuevas habilidades un almacenamiento de materiales y demás un cofre grande y un brazo de torcha de cobre listo libro de hechizos ahora que hago esto y puedo elegir una de estas cierto magia caótica las llamas del vacío no pueden apagarse sus propitantes energías incineran a tus enemigos prende a tus enemigos con llamas de caos causando 50 de daño mágico durante esas explosiones bueno tenemos sobrecarga mejora a un aliado bati inflige una acelería no la no la necesito ahorita golpea el suelo lo que es hasta un terreno terremoto que causa 125 de daño mágico en línea como el que ahorita usó el enemigo no y lluvia del caos lanzados virotes del caos seguidos que causan 110 de daño mágico en línea en línea y prender me gusta más esta cosa desbloquearlo y dónde lo ubico aquí ah lo tengo que reemplazar por uno de estos entonces reemplacémoslo por este y ya ok entonces acá que puede ir a habilidades de arma no sabía que no podía tener habilidades de arma y todo esto que votamos que es a mineral mineral piedra papel, cuero le dan mineral todo esto lo destruyó ese man uy esto que es un cofre especial pero yo como me voy a llevar todo lo que hay ahí wow que es esto modifica mi hechizo esperen no 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 qué hago votemos estas pinches ratas madera talla mineral de azufre no no puedo el serrino ahorita yo no lo necesito me llevo esto ay dios mío que más voto ay tengo harta roca yo por qué tengo otra hacha no entiendo yo por qué tengo dos hachas ay de pronto la conseguí con este men qué más debería votar que no me sirva para ni caca esas gemitas también ah voy a votar este corazón inmaculado y voy a recoger eso bueno lo único que sí va a recoger esto es el mineral de cobre que había carregado y ya y me devuelvo a mi base voy a mejorar las armas y a partir de eso yo ya puedo irme a buscar al otro enemigo de sangre es que se llama parece que ya no puedo cargar más cobre me preocupa aquí hay una salida si hay una salida por acá o no si hay una salida ahí está el sol diosito creo que hay un un tipo de material que puedo usar para beber para usarlo contra el sol es este el 6 y me convierto en lobito y listo no me hace no me hace efecto si ven chévere algo que me ay esto es mineral de que de azufre creo y aquí por donde me tengo que ir para llegar a mi casita tengo que dar toda una vuelta creo ay no así por acá ya vi el camino por aquí es por aquí es y de ahí me vuelvo a mi casita hacemos la magia con me encuentro una armería bandida debe ser que haya encontrado unos buenos materiales hay un teletransportador que bien que bien encontrar un teletransportador me puede llevar hasta donde yo o cerca donde yo vivo por decirlo así a ver dice que no puedo usar portales mientras llevo ciertos objetos o sea con el efecto que actualmente tengo no puedo desgraciados conste conste me rechazaron estos que son ladrones a ver hacia donde es mi casita oiga siempre falta para mi casita de este de este me quiero alimentar 99% de sangre que delicia listo que me da eso wow wow bastantes beneficios miren wow tremendo sigamos como lobo para ir más rápido oiga si voy bien en serio así y ahora es por acá o por donde ay me estoy yendo por un camino que no es uy esto que es todo esto que hay botado acá ah es que ya sé que es lo que pasó se me giró el el mapa en algún momento no sé que dice y se me giró uy es que animalote un alce mmm ya ya entendí claro yo me he ido en una dirección súper extraña y por acá está mi listo ahora vamos a poner en la forja el el hacer el los lingotes no y también podemos hacer los de azufre o no ah es que yo meter tantos pues ya no me deja bueno mientras tanto en este cofre en este cofre ah no mientras voy a hacer el otro cofre uy pues tengo ahora para hacer almacenamiento de varias cosas este cofre vamos a guardar algunas cosas como gemas que son muy raras vamos a guardar una mochila de bandido no sé que hacer pero un odre ah bueno el modificador del hechizo si hay varios materiales acá que yo no sé que que puedo hacer con todo eso claro es que necesito 16 lingotes cómo va el nido de limañas ah ya ya se gastaron todas porque son 12 huesos el bracero apagarlo porque ahorita estamos de día o no sé en la cerrería ya hay bastantes estos de madera prefiero dejar ahí porque veo que él me lo llevo y lo que hago es fabricación refinamiento ya tenemos que, vamos a pegar todos ya tenemos que crear un color de��도 ya tenemos que crear el candelero fulgor el peor pero si lo que necesito es lo del horno para crear mis que es mis lingotes pero se demora esto será que si yo le doy dormir Puedo establecer cuántas horas quiero estar No No, no puedo elegir Como que pase el tiempo Parece que no puedo elegirlo ¿Cómo puedo hacer? A ver Es que si me voy a buscar al otro ¿Qué me hace falta? Ah, pero me salen más Rufus el Capataz, Grayson el Armero Ah, es que de este nivel son varios Mira La arquera de hielo Y Rufus el Capataz Vamos por Rufus el Capataz Mire, me da una ballesta Tremendo Pero entonces Pues no sé qué hacer aquí Si me quedo O al menos alcanzo a hacer un arma A mejorar un arma Que siempre me dice que son varios lingotes Para mejorar un arma A ver Hacha de cobre Antes de acechador Ah, pero eso sí se pueden hacer Solo necesitamos cuero Yo guardé el cuero Ah, no Es que el cuero se crea Con la piel Listo Vamos a mejorar un arma Ah, necesitamos las tablas Vamos a mejorar un arma Que sería No sé si la masa De cobre Vamos con la masa de cobre Que yo siento que es un arma Que puede hacer bastante daño Se demora bastante en hacer Siempre, siempre requiere bastante trabajo Listo Esta masa de cobre Y la masa de hueso Se queda ahí No la requerimos Pero la podemos Vender o algo Es que veo que no No podemos hacer nada con ella Ni botarla Bueno, voy a ir a donde el otro man Bueno, lo bueno es que Eso no me va a afectar ¿Dónde está el man Que tengo que destruir? Dice que está cerca Pero no lo veo Pero tengo que dar Como toda la vuelta Ya me di cuenta Listo, listo Vamos a A vencerlo Vamos a destruirle La mesa de juegos Para que no pueda jugar Nunca más en la vida Listo Estamos cerca Muy cerca Cofre Transferir Mírenlo A Rufus Ay, Dios mío Es un arquero Ay, Dios mío Lanzo una red Para atraparlo a uno Ay, Dios mío Usa los lobos El hijo de madre Este Ay, Dios mío No Que se va a hacer Los va a llamar No, mijito Adiós Este fue súper fácil Listo Veamos que logramos Bueno, las tablas El orde Ta, ta, ta Dice reclamar Mesa investigación Dice que ya tengo La mesa de investigación Me puedo volver A mi base No, tengo que ir A un portal O si no, bailas Entonces volvamos Unos lobito Y volvamos a la base Porque dice que La mesa de investigación Nos va a ayudar A desbloquear El plano corazón De reubicación Del castillo A ver A ver A ver ¿Cuál es la otra recompensa Que nos dieron? Ah, también podemos La ballesta Nos la dieron Un mueble La mesa de carpintero Y en el libro de hechizos Nos agregaron Un hechizo de sangre Que sería este Cura a los aliados cercanos Pero se cura también él Yo los puedo bloquear Pero ¿de qué me sirve Es bloquearlo? Sí, solo puedo usar Dados hechizos ¿O lo puedo colocar acá? No No puedo Bueno, vámonos Para la base Muy bien No, no Muy bien La base es por acá Ah, sí Ya me acordé Ay, me estoy volviendo Debería ver como en el mapita Un indicador de la base Principal O algo así Siempre es un recorrido largo Listo, entonces Dice que ahora hagamos La mesa de investigación Que es esta La ponemos acá Y algo más podemos hacer Fabricación La mesa de carpintero Necesita Tabla y piel Eso está fácil Porque yo tengo El resistente Y tablas Claro Todavía veo Tener tablas A ver Veamos El problema Es que ya no me cabe Casi nada Lo puedo poner Aquí afuera Vámonos acá Toda atravesada Pero yo Que culpa Listo Dice que en la mesa Investigación Creo que en la mesa Investigación Puedo usar este libro ¿No? ¿Cómo lo hago? Consumibles Maguiar Armas Armadura Ah, aquí ¿O qué es esto? Surtido de ventanas Investigar Ah, es eso Que traía yo Dice que con papel Con papel Descuro Tecnología Entonces venga Que yo aquí Tenía un poco De Ay, no me tiras Ah, el papel Lo uso para Junto con las otras Cosas Desbloquear Tecnología Sí Parece que ya ¿Por qué? Bueno Vamos a desbloquear El corazón De rubricación Del castillo Dice Descubre la forma De refinar pieles Y convertirlas En cuero A ver Pieles Mejora el corazón Del castillo Hasta el nivel 2 Venga Cómo lo mejoramos Con un ataúd De sirviente Que no sé Donde carajo Se consigue Y 50 suelos O sea Debo expandir El castillo No sé Puedes usar El corazón De rubricación Del castillo Para moverlo A un territorio Nuevo Construyelo En la zona En la que quieras Moverlo ¿Y cómo se hace eso? Vamos a hacer El corazón De rubricación Del castillo No entiendo Ah Debe ser Que se crea En Aquí Castillo Cimientos Corazón De rubricación En un territorio Para rubicar Todas las estructuras Y los objetos De un castillo Existente A una nueva ubicación Me gusta mucho La idea Pero pide Bastante esencias De sangre ¿Yo cuántas Tenía por acá Guardadas? Ni siquiera Son de las de Che Ah pues En el mismo castillo Las esencias Yo tendría Que dejarlo Defenso A ver ¿Qué más tengo Para hacer? Papel Si ya dijimos Que eso sirve Para eso Pero dice Que descubrí La forma De refinar Ah pues Por eso Tengo que Descubrir La forma De encontrar Cómo es Que se hace Para refinar Pieles Ya entendí Y cómo O sea Es alguna A ver Producción Formacionamiento Fabricación Refinamiento La prensa De sangre Podría ser Investigación Decoración Miscelánea Iluminación Bueno Yo creo Que vamos A dejar Hasta aquí Amigos Y seguiremos Haciendo Nuestro Gran Castillo Vampírico En el Siguiente Video Gracias Por haberme Acompañado No olviden Dale Like Comentar Suscribirse Y nos Vemos En la Próxima Bye Subtitulado